del ever space bueno cuento que ya estuve jugando un buen rato en lo que es ever space conseguí 7 lo que son los cápsulas de adn reflejo que se lo puedo construir tubo energético, misil ligero, voy a ponerlo en modo fácil lo voy a poner en modo fácil para terminar con esta misil con esta campaña a ver qué tal se nos da más bueno he visto muchas cosas en el camino para allá o sea cada clon enemigo tiene un nombre distinto no todos se llaman igual así que bueno vamos a empezar con el nivel 1 obviamente con el primero de todo si no me equivoco en el nivel en el nivel este 6 no en el nivel sector 4 o 5 4 o 5 están lo que son las que realmente sale sorpresivo a ver carta estelar no aquí no hay nada aquí no hay nada bueno no sé qué va a pasar cuando encuentre el último o sea no prefiero, prefiero escoger por mi cuenta no aunque si lo que sé es que hay videos en internet porque me aparecen como sugeridos pero no, no quería ver porque aparecen en inglés incluso aparecen como en reverspace final 2 así pero no, no quiero verlo, no, no quiero verlo lo bueno es que la la miniatura no era clickbait así o sea no era no clickbait sino no era que te mostraba obligadamente como es el final así que jodí, se le agradezco a los niveles que subió ese video y luego en mi parte te agradezco a Poli y luego en mi parte muy bueno como esto veamos yo necesito conseguir ahora cristal y todas esas cosas porque para poder obtener armas va a estar el arma más poderosa ahora la que yo sé es el peñón anterior así que es a lo que necesito fabricarme y mejorar al máximo obviamente es el peinador energía combustible y cristal extra y un negro todo y todo y todo y todo y todo y todo sistema antimicilio Mmmmm... Combustible, combustible y más combustible... Mmmmm... Creo que me voy a dirigir al siguiente sector porque ahora no he visto nada más. Mmmmm... Ya se hace en la de la G y B. Yo me voy al siguiente sector. Mmmmm... Los dos me van a llevar para el mismo lado, así que voy para allá. Veamos, 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 veamos... ¿Qué tenemos acá? ¿Podré fabricar un nuevo, no? ¿Crear un nuevo, no? Caño en el interior necesito material oscura, mineral, chatarra. Y no tengo nada de eso. No tengo nada de eso. Muerto. Muerto. Bien muerto. Yo creo que hoy día me la pasé todo el día jugando. Aprovechando mi día libre del trabajo. Jajaja. Todo el día jugando a ver Space. Plasma. Necesito más plasma. No más plasma porque los misiles pesados... Sí, los misiles pesados necesitan plasma también para ser fabricados. Listo. Ah, ahora hay dos soles acá, interesante. Venga para acá, si no es por aquí. Sí, ahí su pequeño grito. What the fuck? Adiós, torre. Nanobots. Más nanobots. Y... Más nanobots. Jajaja. Jajaja. Ah, la cuestión te diste. What the fuck? Bueno, 3D combustible no es malo. Peor es nada. Vamos a ver si que te acepto. Eh, voy a jugar... A ver, en esta parte del video solamente voy a mostrar la nivel 1. Luego voy a jugar hasta encontrar la siguiente... Hasta encontrar la siguiente, como se llama esto... Partícula ADN fragmento de ADN. Es un fragmento de ADN. Se me olvidó el nombre. Wow, muy bien. Eh, no hay piedra. Láser de pulsos mejorada. Arquímpe. Que más tenemos acá. Dolan los corajidos. protector. De malos, los corajidos. Listo. Dos muertos. Los amigos se transescribieron contra la estructura de combustible y compuestos. Tenemos aclaradores forajidos, pero yo quiero ir a la estación de servicio, así que no voy a ir. Voy a ir para allá. A ver... Más nanobots. ¿Y qué no vas a hacer la estación de servicio? ¿Qué me ofreces? Yo necesito mucha chatarra. Eso es cierto. Pero hago esto y hago esto y tengo... Recupere todo. Mineral y plasma. A ver... Gas no tanto. A ver... Puedo construir esto acá de nuevo. No puedo ni construir ni ese. ¿Por qué se llama Pro? ¿Por qué es Pro? No es noob. Ah, chiste mal. Láser de pulso. Rayo láser. Rifle de choque. Cañón térmico. A ver, a ver, a ver... Si fabrico esto... Tengo uno de energía oscura. Pero... Rifle de choque... Mmm... Yo creo que va a ser el cañón térmico. Espero no haberme equivocado. Espero no haberme equivocado. No, hasta ahora... Le pueden producir unos 2, 4 daños de... 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 Si que tarda en destruir al enemigo... No... Si, creo que le voy a poner un... Un... Un modificador de... De daño de... 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 ¿Por qué no lo he de plasma entreviado en la estructura? De... Reihdidasunal de frete... Un... De... La... Ha... Um... H Built... We are in the zone... Where... Where... Were these explosive liberals here? No... No... Uh... Ah... ... ... muerto... ... más celulas de energía... ... y es efectivo... ... ... chatarra... ... casi lo dejo de lado... ... casi lo dejo de lado... ... 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 este sector donde haré esa pequeña transición hasta encontrar el próximo fragmento de ADN que sería el último y el último Sería que estar dando un montón ¿Qué dice ahí? ¿Quién está ahí? 200 caballeros, no hay nadie, ya me lo destruí a los dos Se pueden ir, eso mismo, adiós Aguapimitas Aquí, según esto, hay dos containers Cañón de dispersión Este es el arma que parece como que fuera una especie de escopeta, escopeta espacial Daño el escudo, no, lo cambio porque mira, 4.2, no, mejor lo cambio No, parece una escopeta Había un, como se llama esto, un comercial Un mercador Vemos, ¿qué me ofreces tú compañero? Mineral Por gas Ya Materia oscura Si Amplificador teñido y todo eso ya Creo que con eso tenía suficiente para Crear nuevo No Que me falta Chatarra en serio me falta chatarra 34 chatarra En este lado no Así que voy a tener que ir al otro lado Vamos al siguiente sector Bueno gente Nos vemos en la próxima parte Donde encuentre el próximo fragmento De ADN Así que nos vemos Bueno gente Llegué hasta el sector 3 Y apenas empecé En el primer nivel donde estoy yo ahora Hay un resto de ADN Así que tengo que buscar a quien le perteneces ADN Aquí está Te encontré Tengo algún redactón No, no lo tengo Y puedo crear el delantizador Si Entonces lo elimino Soltar Reciclamos Crear nuevo Lo creamos Al cañón entero Que le puedo mejorar Crear nuevo O el otro rayo láser No 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 Solamente están esas opciones Láser de pulsa Me regalan un termico No Equipar Y al mejorar Mejor daño de casco Mejor daño de casco Este Y tengo que consumirle Eso Y que necesito más Ya trago Necesito 6 más O sea 2 2 Este es tu final encuentro No creo que eso No creo que eso Para él Se supone que estoy dirigiendo a matar Lo tengo Lo tengo No me dejó Yatara No me dejó Que onda No me dejó Yatara No me dejó Yatara Oh la cuestión Fome Que Fome No me dejó Yatara No me dejó Yatara ¿Tú me dejó Yatara? No Bueno, él me dejó Yatara ¿Cierto? Pero sí me deja esto Y que puedo transformar Yatara donde está Ahora sí Mejorar Consumo de energía Menos 10% No es mucho Pero bueno Vamos a ver ¿Qué onda? A ver qué ¿Qué tengo acá? ¿Qué onda? Mira Ejeey Combustibles y créditos Nube de plasma Nube de plasma Nube de plasma El plasma va a servir para el tema de construir misiles pesados Así que lo voy a hacer igual ¿Puedo construir misiles pesados? Tengo misiles ligeros y si lo elimino acá El ciclar Creo que voy a hacer necesidad de chatarra Sí Necesito mucha chatarra Mucha mucha chatarra Mucha mucha chatarra Bueno, aún me queda mucho camino para recorrer Así que... Yo creo Llegando a este punto Voy a tener que hacer un corte Hasta que lleguemos a nivel 6 A ver qué opciones me sale Mejor me voy para acá Bueno gente Nos vemos en un segundo Cuando llegue al sector 6 Bueno No seas demasiado preocupado No seas demasiado preocupado En lo muy peor La caloría Va a llevar a las malas funciones de los componentes del船 Creo que me voy a seguir a este sector En realidad No seas preocupado Preocupate ¿En todo caso? ¿Por qué estás tan cerca de este sol? A ver si me tengo un salto inhibido ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? 46 54 54 56 55 Eh... ¿Dónde está? ¿Por el reloj? ¿Por el reloj? Voy a dejar que esté fallando No, qué onda ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar? Como ven, se reconectando sensores No, pero... 42, 38, 36, 35, 36 ¿Pero dónde está? 41, 40, 39, 32, 47 40, 41 A ver, a ver... No me marca más ¿Dónde supuestamente está? 60, 60... No, ¿dónde está? ¿En serio me está preocupando esto? Por favor, ¿dónde está? ¡Ay, no! ¿Dónde está? ¿Por qué no me aparece? A ver... A ver... A ver... Necesito dos cristal Encima ¿Dónde está esa cuestión del inhibidor de señal? A ver... Pero me estoy lejano y me estoy acercando, pero no entiendo dónde está Nooo, no sé dónde está Nooo, no sé dónde está No tengo ni dónde está Nooo, 30% ¿Pero cómo? Si me está indicando... Me está indicando bien esto No, ya, ya, ya Esto ya es broma, esto ya es broma ¿Dónde está? ¿En serio? Nooo, 41% Nooo, 41% Me está indicando así A ver... Nooo, 42% ... Ahí no te creo que está acá ¿Dónde está? 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 Oh, que desesperante, en serio Ya, me voy, chao Listo, me fui Oh, que terrible, en serio, muy terrible Acá Estaba al lado de ese sol No se me dañan los componentes, ¿cierto? Ah, que buena, ¿no? En serio, ya estaba ocupado Creo que voy a pasar de largo estos sectores Ya porque ya no tengo todo, o sea, no necesito más Creo, a ver, ¿cómo estoy? De componente, gas Presador, cero, componentes, chal, chatarra Tengo suficiente de todo, así que Voy a saltarme estos sectores Y voy a llegar directamente al sector 7 Que ya es la que ya me importa Porque hasta ahora no apareció ninguno Compuesto de ADN más, o sea, eran todos Llego este, llego este, y chao Terminando el juego Estoy ansioso por quererte menos, en serio Quiero saber qué hay más allá O sea, qué hay más allá, pues bueno Quiero saber cómo termina el juego O por qué no Obstáculo en el camino más encima Ahora sí Venga, detenido Y no fuimos a este sector Y no fuimos Bueno, falta la puerta, desayunamente Pero ya saben a qué me refiero Portal Y acá, un montón de rayos para todos lados Que están haciendo pebre la nave Y los enemigos no los destruye, o sea, por alguna extraña razón El enemigo nunca les afectó Pero a mí sí No fuimos, adiós, 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 adiós Uff, sector 1 Sí, delfín El enemigo Me siento que estoy llegando al final de una larga viaje Este es el último descanso De hecho Están, estos scavengers son las últimas cosas Están en el camino de completar tu misión ¡Vamos! ¡Uy! ¡Al fin! ¡Al fin! A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¡Ah! 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 ¿Ya? ¿Sería todo? ¿De nuevo completo? ¿Y qué ahora? Parece un poco anticlimático. No me siento nada diferente. Lo que hemos conseguido es corregir la secuencia de DNA que se presenta a las fábricas de clon. Esto simplemente significa que todas las iteraciones subsecuentes tendrán una vida normal. Entonces, después de todo eso, todavía tengo un timer en mí. ¿Estoy condenado a morir? Sí. Me asumió que te has acertado tanto. Tengo una sensación que no sería tan fácil. ¡What the fuck?! ¡Oh! ¿Qué es el... ...Occupante de KRAFT? ¡Mira un buen mirante! ¿Sabes quién soy? ¡Oh! ¡Media nave! ¡Oh! ¡Media nave! Estoy tomando a este tipo. No tenemos ningún poder de fuego para destruir un avión. Pero puede haber otro modo de derrotarlo. Bueno, ahora sería un buen momento para decirme. Si no, uno de los turrets. Necesitaremos su energía. Bien. Y mientras estás en eso, intenta no morir. ¿Qué piensas que he estado haciendo todo este tiempo? Entonces, que viaje a cualquier torredo. Lo que puedo hacer es ralentizarme mientras escapo. Y has despegado mis planes para este clúster. Eso fue todo Rosalind, no yo. Pero sé de tus intentos de fabricar otra guerra con la Ocar. Eso es suficiente para que me detengan a ti. Aquí están lanzando los luchadores. Cuidado. Llegar a la derecha. Bien. Voy a extraer el cobre. ¿Qué ahora? El labo tiene un sistema de defensa de misión. Pero si aún no es operacional, no puedo garantizarlo. Un sistema de defensa de misión? Wow. Este lugar tiene todo. Llegar a la entrada de energía. Así que se puede hacer. Llegar a la derecha. Ya. ¿Tienes realmente crees que haces una oportunidad contra un barco como este? Hay que activar el silo. ¿Pero funciona? ¡Guau! ¡Activate la shield de blácte! Obviamente tienes más en su piso del que esperaba, Rosalind. Pero no estoy terminado con ti todavía Necesito esconderme de su... ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Eso no era lo que esperaba! ¡Así que las shields sean activas! ¡No podríamos lidiar suficientemente de damage! ¡No! ¡What the fuck! ¿Qué se daño ahora? ¿Almas principales? ¡Ah! ¿Qué sabías de morir? ¡No te quería! ¡Es powering up a thermal beam! ¡Eso suena... ¡Bad! ¡It will melt our ship in seconds! ¡Quickly, find cover behind something solid! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Eso suena... ¡No te quiero! ¡No te quiero! Oh, que rabia Ay no No, no, no Me va a destruir Me destruyó Listo Eso era todo Creo que ese era el final Así que muchas gracias por haber visto el video Y nos vemos a la próxima Adiós Me había puesto a investigar un poco Y lo que descubrí fue Que el tema de Adam Rosling Al final cuando todo ocurre Cuando supuestamente se destruye Lo que es la nave No, no pasaba eso, no pasó lo que me pasaba a mi Si no, lo que realmente Pasaba es que había que activar como Cuatro Silos de misiles Destruir al almirante Gorg Y luego de eso Aparece una especie de onda expansiva Y luego de eso Volvía a nivel 1 Y decía que se sentía como nuevo y todo eso ¿Qué es lo que pasó? Todo de nuevo, o sea O sea El juego se vuelve ya un círculo Un círculo en el que llegas allá Vuelves, llegas allá Vuelves y así Y así Y así Y así O sea Eso es más que nada Everspace Esperemos que al futuro Agreguen mods A mi particularmente Me encantaría que hicieran un mod de Star Wars Me encantaría Yo lo subiría a cada rato Yo soy súper fanático de Star Wars Así que eso pues gente De la gente que lo esté viendo Muchas gracias por haber visto el video Y nos vemos a la próxima Al próximo video Hasta luego, adiós